¿Qué pasa follaos? Estoy envenidor de camino a la estación de buses porque me voy a Madrid con motivo de la presentación del nuevo programa de televisión en el que estoy y bueno, pues para ello vamos a ir al evento de game yo y todos los colaboradores del programa pues para estar con vosotros haceros unas fotos, un sorteito y esas cosas así que bueno, dentro intro que no tengo intro después de más de 7 putas horas de viaje he llegado a Madrid y encima pues estaba lloviendo hace nada que no he podido sacar la cámara porque claro, se moja y las cámaras alicantinas se van a la mierda así de ojos y se mojan, ¿sabes? digo, quemajo el coche jodiendome el sonido estoy ahora yendo a casa del señor Toast a que me dé un poquito de cobijo y una hoguera en la que refugiarme y un poquito de alcohol hola, hola ¿qué te parece que me quede unos días más en tu casa? ¿otra vez? ¿por qué? estoy harto de ti tío es broma, Marina te quiero más que a John ¿cómo vas a quererme más que a John? meca yo creo que ya es momento de un poquito de Fanta de limón, nada más yo como soy pobre voy al Jägger pues de pobres pero has visto esta botella esto sí que es de pobres ¿eso sí que es de pobres? ¿cómo compras esa mierda? es lo peor que he visto en la vida me compro esa mierda y luego me compro una maleta de Jägger que vale como 100 pavos no tienes medida, tío venir a Madrid a ver, una espada la dos encima chupitazo, ¿sabes lo que significa eso? que puede ser un chupi o un tazo que tienes que hacerte un gran chupi o un grandazo John, por favor John, por favor este papel higiénico madrileño es un poco de lo que viene siendo relleno ¿no? porque como no controlo esto de los dailies pues digo voy a poner un poquito de papel higiénico para para que no sea tan corto que aún así es corto de la hostia pero bueno papel higiénico bueno, bueno, bueno hoy ha sido un día de relax un día tranquilito unos copazos uno para allí uno para allá y ya está porque mañana vamos al Hype Station que abren en León así que tenemos que estar descansados para poder darlo todo con vosotros con los que vayáis y toda esa parafernalia y a tus dadas buenas noches y nos vemos en McDonald's